Yo soy bodonera, él me quitaron de mi lado, todos los días nos ponen una fecha, alrededor de dos años, nos hacen y cuando vamos allá no nos reciben, no nos reciben, nos vienen con una tontería. ¿Con quién directamente usted le trata? Con el director Cajoraco. ¿Y qué le dice actualmente? Ya él no nos está recibiendo, ya él no nos recibe, ahora él pone su secretaria. Y la secretaria cuando vamos allá, lo que nos dice que no ha salido, entonces ¿para qué nos hacen eso? Si esta persona no decide darle la cara, ¿qué piensan hacer ustedes? Bueno, esta es pacífica. Vamos a hacer más fuerte, vamos a hacer. ¡Vamos, vamos, vamos!